Canto Canto Para encontrar respuesta A esto que nace Sin querer Hablo Y en el espejo Aparecen las cosas Que dijiste ayer Pero nunca lo que Construimos Se podrá apagar Es así Hablo Voy caminando Y mis pies me van llevando Hacia otro lugar Sueño Con que esta nota Me den El coraje De un salto mortal Pero nunca Lo que construimos Se podrá apagar Es así No es tan fácil Dejarse caer A pesar A pesar del coraje Que aparento No es tan fácil Mirarse al volver Con nuestras cabezas En algo lindo Si esto es Una despedida Yo quiero que sea De espalda De espalda al sol Así Nuestras sombras Nuestras sombras Se quedan delante Abrazadas Dados Pero nunca Lo que construimos Se podrá apagar Es así Es así Siempre cosas nuevas Nacen De los dos De los dos Siempre cosas nuevas Nacen De los dos 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 De los dos